Madre mía lo que acaba de decir Fuera, fuera El negro ese de la película ¿Cómo era? ¿Imborrable o algo así? Te aporta un blanco y el ché de rodas, ¿no? Que está en un vídeo Tarde Tarde, tío Es que la paja se deja para luego, tío, ¿sabes? No, que me voy a postar un vídeo De aquí, quitarlo, jajos, coño Espíritu, hay que cantar esta canción tuya Que somos negros ¿Quieres cantar qué? Mira Hay que ir con tu coche así ¿Pero si no es? ¡Uuuy! Tengo confianza de comer, que madre mía Lo voy a... Tener asco ya Tiene también el mapa en cero, tío En verdad es un coñazo, tío Tiene de cambiar el mapa en cero Como en el Pug, tío En el Pug no cambian, tío Tendrán que hacer como en el Call of Duty, tío Que caíse súper rápido, pero no Ya ves Nada, que las texturas estas tú de Paritroque Call of Duty es una mierda O sea, carga todo menos las casas, ¿sabes? Flipas, vaya mierda Nada, pero sabes que puedes atravesar paredes, ¿no? Y apareces justo ahí Madre, tío ¿Venís peña? ¿Venís peña? Tú, tú, tú Tío, porque las escales, tío Parecen que las regalan, ¿eh, tío? Ya Tengo gente aquí, ¿eh? No es Corto Andan por detrás, ¿no? Rápido Joder, con la DGL de mierda Pero me da curado Tú le he dado, yo también 28 de ese lado Va, sí, pero es que estoy en la mierda de vida, tío Qué asco de DGL, qué asco me da esa arma, tío Esto es una basura de arma, tío ¿Cómo está el pavo, tío? Habrá Habrá cogido lo de fantasma, tú Sí Abajo Buenísimo Es que era la DGL, era la DGL de Zimbabria, tú, ¿eh? Uy, ¿se estás produciendo o soy yo? Soy yo, alguien está picando No, que se estás produciendo esta mierda Es como que lo veo todavía Ah, sí, pero porque está en zona oscura Claro ¿Cómo que está en zona oscura? Las zonas corruptas se hacen más oscuras Zonas corruptas, sí Son oscuras Bueno, no lo sabía Me cojo una mierda esta, ¿es tú? Estoy atrás La zona de la cafetería hay gente, ¿eh, chavales? Vale ¿Y esto dura para siempre? No Hasta que cambien el mapa, supongo No, me refiero la mierda esta 45 segundos Sí, aquí ¿Me puedo atravesar las paredes? Sí, tienes que agarrar a la de fase Sí Tengo una pot 10.50 para quien lo quiera No, pero chavo Toma Hay una escopeta por ahí De sobra, Strix No 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 se escucha con un sonido raro, ¿sabes? Como en plan Pría de señal, no sé cuando cambio de arma No, no sé por qué Porque te están hackeando Aquí hay una escopeta No, no, no Vale, aquí hay escopeta también ¿Qué escopeta hay? ¿Qué escopeta hay ahí? Por ladera ¿Color? A ver si la quiero Amarillo Vale Oye, oye Hijo de puta Tomando Toma 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 Yo no paso ¿Te has tirado? ¿Hola? ¿Puedes matar con eso? Mira, 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 mira Yo no he visto a alguien en mi vida Que matase un tomatazo a alguien A otra persona A ver si está congelado, ¿no? Quizá Ah, bueno, si está congelado Bueno, no sé ¿Han disparado? ¿O ha sido tú? ¿Han disparado? No es duales para mí Toma 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 Eh, un sniper, tu, mano, un sniper ¿Serio? No, 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 mira Peña, peña, peña ¿Por dónde? Lo de, joder, 93 Ah, cafetería Sí, los tacos esos Yo lo he tumbado ya Nah, voy a ir a por el otro, ¿sabes? Está conmigo, está ahí conmigo, tú Ya voy, me estoy curando ¿Dónde está? Por ahí Ni idea, tú ¿Tenés munición de fusil? No No Toma, anda, toma Tú, ¿sabes, abes, 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 abes Padre Va, va, va Padre Ahí va Toma Aparece en la esquina, ¿sabes? Que le estás dando tu matazo De nada, eh, tío Tú, gracias, tío Gracias, tú, gracias, eh Llevo una kill, ¿vale? Cállate Vale, tío, mira, yo llevo tres Vale Eh, que bien pico madera, tío Es que mira, mira Pim, pam, pim, pam Toma Toma la caja, ¿no? Uh, Street Esto es tu coche, ¿no? Sí, tío Mira, toma Vale, tú, vamos Tú, que me lo roban Tú, vamos en plantonigas Tú, vamos en plantonigas Eh, cae gente con paraquedias En 108 108 Tú, tú, tú Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Mira, que le doy Eh, más gente en la cafetería, tú Sí, sí, sí Cae otro, cae otro por el lado Tú, usado Abajo uno ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Increíble Está en la cafetería, claro Está adentro, está adentro ¿Dónde está? 17 de daño le he hecho, ¿sabes? Toma, Lau, 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 vente ¿Tenéis escotes? Tengo, tengo vendas y sorbete Va, yo tengo vendas Escopeta pesada hay aquí, eh Si queréis Ah, la cojo yo Eh, llevo yo también lanzacohetes, va Bueno, lanzar ganadas Va ¿Me podéis dejar balas de sniper? Aquí hay una SCAR normal y corriente, eh Toma, tú ¿Cuál cojo? ¿La normal o la silenciada, eh? Hombre, como tú quieras, no sé Dime, ¿qué? ¿Qué es? Ah, vale ¿Qué sniper tienes? Morado Vale, eh Me lo puedes dejar, tío, por favor Tengo que hacer el... Sí, toma, toma Tengo que hacer daño con eso, tío ¿Tú cuál cojo? La normal Voy a coger la normal, tío Déjame la normal ¿Quiere alguien nivel, tú? ¿Livel legendaria? No, una mierda ¿Chado? No, nada, igual No, nada, que no sé ni construir, ¿qué hago? ¿Tenéis balas de... o sea, cohetes? Eh, sí Eh, tengo gente, tengo gente Sí Vaya crossman hecha a mí, tío No va rojísimo, eh? Aquí, 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 aquí Muertos Bueno Mira tú, vaya fusilada Sí, me han reventado, eh La verdad Hostia, aquí, estos estaban chetadísimos estos de cosas, eh Sí, sí Ahí, he visto que hay bidón, tú, Shadow Ahora te lo paso Ya ves, eh Está por ahí el bidón Aquí hay Scar silenciada dorada Aquí hay Scar silenciada dorada Oh, déjamela, déjamela Toma, Shadow Shadow, Shadow, ¿dónde estás? Toma Street, ¿tú tienes mini? No Pues tengo una poti de 50 para ti Espera, que ahora tengo, ahora tengo ¿Te puedes llevar las minis tú, Lau? Sí Vale, pues ¿Alguien se puede llevar el botiquín? Yo Vale Toma, Street, toma Llevo 3 escudo grande, vale Es buenísimo, tío O sea, en verdad soy más madre O sea, llevo un loot de la voz que está peña, eh Ya ves, eh Me ha matado aquí otro Había otro que había quedado por aquí, pero ¿Has pillado el loot ya? Sí Sí No, si está aquí, cabrones Bueno, a lo mejor Me voy a quitar el La duales Y me voy a coger ese ¡Bum! ¿Eddie para ustedes? Sí Sí Sí, para allá Me voy a ir a la zona del desierto, yo creo ¿A desierto? Vamos a ver dónde cierra, tú Sí O a la zona del desierto Entonces estoy yendo para allá Vale, tío, no me pegues, eh Tío, es que de verdad No tienes visión empresarial ¡Ay, tío, de verdad! Tú, 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 este Tú, cogemos una piedra de tantos chidas ¡Toy! Tú, pero pillas una piedra, ya está Ya es antes ¿Vamos a una montaña, tú? Sí Sí ¿Estás enfrente? ¿Era el 160, por ejemplo? Sí Espera, hay un globo aquí, hay un globo aquí Sí, vamos a ver Hay un arito para quitar Nada Va a coger piedra aquí Está algo por allá al fondo Eh, hay bidón ¿Alguien se lo puede llevar? Bidón, P90, legendaria Me lo llevo yo Se lo lleve el sado para el botiquín P90, legendaria, ¿no queréis? Uf Sí Cogerle a ustedes, yo tengo moradas Cogerle a ustedes y... No, yo no, yo no quiero Eso no va a gola Que no sé si es el fusil o... Cogerle a la P90 Cogerle a la P90 Si te mato, eh, Street Uy Pero cállate, tío Sé cuidadoso ¡Hasta que puta! Estás haciendo ruido Vale Vale ¿Qué haces? Pillas ¿Y? Vale, ya tú Estas montañas son la polla, eh Hay un airdrop, tú Pero muy lejos Bastante lejos Pues Ahí es un desafío, eh Pero bueno, está ¿Dónde está la gente, tío? No lo sé En Ciudad de Comercio solamente Eh, gente Lo de las piedras, tú Lo de las piedras Sí Buah, ahora pa' darle, tú Se ha pillado la piedra Nada, tú dispara al azar, tú No, se ha ido pa' atrás Se ha ido pa' atrás Se ha ido pa' atrás Se ha ido pa' Uy Uy Tú, tú, mira Que hablan, Fer, tú Tú, tú, tú 360 Ahí, tú En la casa de 3-14, tú Sí Suben, 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 suben Le doy, tú, le doy Le doy Tú, tío Sado Me cago en tu puta madre, tío Joder, puta ¿Dónde están? En la casa de 3-14, tío No, vale, vale Uy, le he pasado Le he pasado por las piernas, tío En el segundo piso, tú Hay uno quieto arriba En el segundo piso, tío Nada, se ha movido ya Mira, un airdrop Uy, chavales Cubrirse Que me van a dar de otro lado Cubrirse Hay que moverse, eh Ya ha caído un airdrop aquí abajo, creo Pero pa' qué construirse Hay que irse Madre mía ¿Dónde está el airdrop? Va, aquí abajo Aquí abajo Dejadme cogerlo, porfa, tú Que es un desafío Va Pues cúbrete, anda No te cubras, tú Que es el parrata Madre Escar silenciada, tú Nada, ya tengo Ya tengo legendario Eh, quedan Quedan 3, eh Los de la casa ¿Quedan 3? Sí Dos de la casa Tres, tres No, pero yo creo que eran 2 de la casa Y el otro de la piedra Estaba solo No, creo que eran 3 ¿Seguro? Yo creo que sí Porque el de la piedra no ha subido para arriba Tengo lanzadera, eh ¿La pongo? Escúchame, no, no No se falta No se falta, cabrón Vamos a la casa, tú Que están ahí los pavos Están aquí, están aquí Están aquí Claro, si es lo que te estoy diciendo Están de miedo Estuvo rompo, eh Igual, eh Suben, 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 tú Suben en 352 352 No le da No le da No he fallado eso, cabrón No, cuidado, cuidado, cuidado Le da, le da, le da, le da uno Le da uno Le da uno Están abajo, eh Un abajo Tú, tengo otro Tengo otro Tengo otro Espera No lo cargáis, no lo cargáis Por favor Buenísimo, tú 5 kills 7, 1, 5 13 13, tío No ha estado mal No ha estado mal Tú, ya tengo vídeo para hoy Nove Dos Cuatro No Cuatro Tengo otro